La medicina es una disciplina en la que se aprende y se enseña en cada paso a lo largo de la vida. Lo que no es sinónimo de ciencia, sino de sabiduría. Y esa sabiduría la ponemos en práctica en un espacio que va más allá de la médica. Somos Más que Medicina, tu espacio seguro. Un programa que presenta el arte y cultura, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, historia de la medicina desde otra perspectiva. Somos Más que Medicina, tu espacio seguro. Porque la medicina sigue siendo un arte. ¡Bienvenidos! Muy buenos, muy buen día. Esperamos que se encuentren muy bien. El día de hoy nos encontramos iniciando un nuevo programa de radio. Mi nombre es Pamela Zipaque, estoy de parte de la dirección de extensión. Nos encontramos acá con Rudy y Lester, que son estudiantes de la Asociación de Estudiantes de Medicina. Y pues tenemos como invitado muy especial el día de hoy al licenciado Edwin Taracena. Él es profesor titular y también pues es responsable del laboratorio de monitoreo del aire de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacias de la Universidad San Carlos de Guatemala. A continuación les dejo con los representantes de AM con algunas preguntas dirigidas al licenciado. Muchas gracias doctora. Es un gusto estar aquí con usted licenciado. Vamos a plantear unas preguntas debido a la coyuntura nacional de que está viviendo en el ambiente. Entonces, la primera pregunta que le haría nos es, ¿qué es la contaminación atmosférica? Buenos días y gracias por la entrevista. Bienvenidos al laboratorio porque de hecho les comento que estamos en el laboratorio de monitoreo del aire. Vinieron a conocer acá qué es lo que hacemos. Y pues por contaminación podríamos entender la presencia en el aire de materias o formas de energía que impliquen riesgo, daño o molestia grave para las personas y viene de cualquier naturaleza. Podemos decir que siempre ha existido contaminación porque la contaminación se puede clasificar antropogénica que es la que generamos los humanos por procesos industriales, por quema de combustibles y la natural pues es como las actividades volcánicas o los incendios naturales. Muchas gracias licenciado. Vamos a continuar con una siguiente pregunta que mi compañero es Rudy Celara. ¿Qué diferencia hay entre emisión e inmisión? Ok, esa es una buena pregunta. Podríamos decir que la emisión es la que se genera desde la fuente. En una chimenea, por ejemplo, o las emisiones volcánicas, esas serían las emisiones. La emisión es la que se está midiendo en el aire, es decir, la concentración del contaminante. Podríamos poder decir que la emisión es básicamente lo que vamos a respirar, porque es lo que está en el aire. Digamos para ponerlo de forma muy sencilla. Esas serían las diferencias. Gracias, licenciado. ¿Qué contaminante suele medirse en el aire ambiente? Bueno, nosotros acá en el laboratorio de monitoreo del aire que estamos trabajando desde el año de 1994, hemos estado midiendo diferentes contaminantes. Últimamente medimos material particulado PM2.5. El material particulado PM2.5, según la OMS, es uno de los contaminantes que presenta mayor riesgo para la salud humana, porque va a pasar o a traspasar todos los filtros naturales que tiene el ser humano y va a llegar hasta los pulmones. Por eso es tan importante la medición de la concentración en el aire de este contaminante y nosotros lo venimos haciendo desde el año 2012. También medimos dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y lluvia ácida. Esos serían los cuatro contaminantes que nosotros de forma continua medimos mes con mes en seis puntos en la ciudad capital. Generamos un informe anual de cómo encontramos los niveles de estos contaminantes. Estos informes llevan el objetivo de generar conciencia, son de acceso libre. Se pueden consultar en adeguate.blogspot.com. Ahí están los informes, se puede ver cuáles son las gráficas comparativas con otros años. En resumen, podríamos decir que en algunos puntos donde nosotros hacemos muestreo, los niveles de contaminación son altos desde hace años. Esto se da básicamente en la época seca, que va del mes de noviembre al mes de abril en la ciudad. Baja un poco en la época lluviosa, que sería de mayo a octubre. Pero en promedio en todo el año estamos con niveles de contaminación altos. ¿Cuándo comparamos con las recomendaciones que da la OMS con relación a estos contaminantes? Gracias, licenciado. Entonces, la siguiente pregunta que tenemos es, ¿qué son los furanos? ¿Y estos sí se encontrarán en el vertedero? Bueno, conceptualmente podríamos decir que los furanos y las dioxinas están entre los 12 contaminantes orgánicos persistentes reconocidos internacionalmente. Estos compuestos químicos surgen de otros procesos, ¿verdad? Que se tienen fundamentalmente en la quema de la basura. Los furanos también existen de forma natural, estamos expuestos normalmente, incluso en algunos alimentos, pero no son perjudiciales en concentraciones bajas. Ya cuando estamos en concentraciones muy elevadas, sí pueden presentar un riesgo para la salud, porque están clasificados como carcinógenos o cancerígenos, no recuerdo bien el término ahorita, por favor me corrigen ahorita, no sé si lo dije bien. Y entonces, por eso es que es importante tener como la medición de este tipo de compuestos o tratar de no estar expuestos a niveles muy altos de estos. Gracias, licenciado. También tenemos una duda, ¿qué es el índice de calidad del aire? Y este, ¿cómo se logra medir en los parámetros que se están obteniendo? Bueno, como su nombre lo indica, el índice de calidad del aire, ICA, es, son parámetros, o sea, son, bueno, está calculado en base a la concentración de un contaminante. Puede ser el material particulado, ozono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre. Esto, dependiendo de cuál sea el que esté en mayor nivel, pues el índice va a estar en relación a ese contaminante. Obviamente, con el incendio que se dio en AMSA, los índices de calidad están siendo referidos al material particulado, especialmente al PM2.5, aunque también puede calcularse con el PM10. Y estos son rangos, van desde, bueno, está como caracterizado por colores, y dependiendo del color, así es el rango del índice. De 0 a 50 está en verde, quiere decir que el aire está en buenas condiciones. Si va de 51 a 100, es amarillo, que ya está como moderado. Luego está el naranja, que es de 101 a 150 el índice. Y después viene el rojo, que es dañino a la salud, que está entre 151 y 200. Luego el púrpura, en 201 a 230 el índice, que es ya muy dañino. Y el último, pues que sería el peligroso, es el marrón, que está de 301 a 50. Este índice se calcula, como les dije al principio, dependiendo de la concentración del contaminante que se está utilizando, que en este caso va a ser PM2.5 o PM10. Se mete a una fórmula, y luego este nos da el número este que está entre el índice. Esto ya lo hace de forma automática un equipo que sea en tiempo real, que esté muestrando en tiempo real, que son los que están ahorita emitiendo estos índices en las aplicaciones que se tienen acceso. Cabe mencionar que estos equipos se les llama de bajo costo, porque son equipos que son muy fáciles de instalar, de adquirir. Están en el orden de 250 a 500 dólares, y cualquiera los puede adquirir y poner en su casa o en algún sitio, y enlazarlos a la plataforma, y generar un dato. Este equipo, él solo hace el cálculo, y calcula el índice, y pues ya cuando sube la información, ya la información sube con un número y el color de acuerdo al índice donde cae ese número. Nosotros en el laboratorio de monitoreo del aire hacemos otro tipo de muestreos. Nosotros hacemos muestreos de 24 horas, con equipos que son de referencia, que la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos nos ha dicho que con ese tipo de equipos podemos hacer monitoreos, pero no son en tiempo real. Se hace un muestreo, luego en el laboratorio se determina la concentración, pero como les dije cuando hablaba de los informes, estos datos sirven para poder saber cómo está en un determinado punto la contaminación a lo largo de un tiempo, y después tomar decisiones para poder mejorar la calidad del aire en ese punto. Gracias licenciado. O respecto a esto, ¿qué zonas de la ciudad o del departamento es donde ustedes han encontrado más contaminación ambiental? Ok, cuando consulten los informes, nosotros se van a dar cuenta que tenemos seis puntos de muestreo en la ciudad. Tenemos un punto de muestreo sobre la Calzada San Juan-Rusbel, otro punto de muestreo por el Trébol, que es específicamente por donde está el INCAP, otro punto de muestreo donde está el MUSAC, en Calzada San Juan, donde están las oficinas de Incibume, y cuando se ven los resultados que se han obtenido en estos diferentes puntos, bueno, tenemos otro acá en el edificio T10 de la Universidad de San Carlos. Cuando analizamos los datos que nos generan, regularmente los puntos que están con una contaminación o concentración mayor de PM2.5, dióxido de nitrógeno, son los puntos de mayor afluencia vehicular. Entonces, por eso eso nos va llevando a que el tráfico vehicular es el responsable, normalmente, de la contaminación que existe en la ciudad. Claro, hay eventos muy puntuales que elevan los niveles de contaminación, como pueden ser los incendios forestales, que de noviembre a esta fecha, según los datos de Conred, se han dado más de 1.200 incendios forestales, bueno, no, incendios, entre forestales y no forestales, y esto, pues, obviamente, va a generar una concentración mayor de estos contaminantes. Pero, como les repito, normalmente el tráfico vehicular para nosotros es el mayor responsable, pero no está de lado todos estos eventos que se dan, y ahora el incendio de AMSA, pues, obviamente, ha generado una mayor concentración en estos contaminantes. Ya en el 2021 se dio un evento similar, en AMSA también, y nosotros medimos la concentración de PM2.5, y la comparamos con otros años, y en ese entonces vimos que se había triplicado la concentración en los puntos donde hicimos la comparación. Entonces, a lo que me lleva esto es a que un evento puntual, como es lo que está pasando ahorita en el vertedero, nos eleva los contaminantes. Esto nos lleva a plantearnos la interrogante de qué hay que hacer de ahora en adelante, porque, pues, el evento ya surgió, los incendios forestales ya surgieron, pues, tenemos que de aquí en adelante ver qué hacer. Yo, pues, les comentaba a ustedes hace un momento que fortalecer la respuesta para este tipo de siniestros es lo que se debe de empezar a plantear, porque las personas que están combatiendo, que, por cierto, son admirables las personas que están metidas ahí combatiendo esto, tenemos que empezar a ver que estén con los equipos que son los necesarios que deben tener para estar trabajando en esto. Entonces, la respuesta, la prevención, todo esto nos tiene que llamar la atención para que vayamos encaminados a esto. Tiramos a veces la basura sin clasificarla, nos dan, ya salió un decreto donde tenemos que clasificar y se vuelve un problema porque nadie lo quiere hacer, pero cuando existen este tipo de eventos, pues, ya decimos, bueno, ¿y qué está pasando? Y estamos tirando también desechos electrónicos que generan algún tipo de contaminante específico que va, que lo respiramos. Entonces, por ahí hay que plantearse con todos los eventos, tenemos que replantearnos un montón de cosas, un montón de situaciones. Licenciado, usted nos podría decir de una manera más didáctica que son las partículas PM 2.5. Por supuesto, gracias por la pregunta, la verdad que eso es muy importante. Nosotros, cuando hacemos presentaciones, comparamos y para que tengamos una idea más clara con el grosor de un cabello humano. Un cabello humano tiene 70 micrómetros de diámetro, dentro del diámetro de un cabello humano caben 7 PM 10, que son partículas menores a 10 micrómetros, caben 7 partículas PM 10. Y en una partícula PM 10 caben 4 PM 2.5, que son partículas menores a 2.5 micrómetros. Por eso es que estas son tan dañinas. Y no solamente por su tamaño, sino porque también pueden transportar en su superficie contaminantes, como pueden ser solventes orgánicos, pueden ser microplásticos, o los furanos y doxanos que ustedes me preguntaron, pueden ir transportados ahí. Entonces, eso, por eso, por el tamaño tan pequeño, es que es tan dañina. Respecto al uso de las mascarillas, ¿nos podría dar alguna recomendación o algún comentario? Y claro, el uso de la mascarilla no está de más, pero no, hay que confundirse y sentirse súper seguros porque cargo la mascarilla. La mascarilla me va a ayudar si tengo que caminar de un punto a otro, pero no quiere decir que con la mascarilla yo puedo estar en un lugar que esté muy contaminado porque, como les explicaba, el tamaño de la partícula es tan pequeño que eventualmente va a pasar esa mascarilla. Los componentes, otros tipos de compuestos como solventes orgánicos van a pasar esa mascarilla. Entonces, si es bueno utilizarla, si se transportan en moto, por ejemplo, pues sería bueno cuando me transporto de un lugar a otro ir con la mascarilla. pero esas se saturan. No porque tenga yo una mascarilla voy a salir a correr. O sea, ahorita, si usted está en un punto donde está contaminado, no salga ni a caminar. Tenga sus ventanas cerradas, sus puertas cerradas, maneje con los vidrios arriba. Ese tipo de recomendaciones son las que hay que seguir. La mascarilla no me puede dar una falsa seguridad porque si se satura, si estoy pues forzando también mi organismo porque con la mascarilla cuesta un poco más respirar, ¿verdad? Y no son las más adecuadas porque no tienen los filtros adecuados para retener ni el material particulado, ni los componentes orgánicos, ni los metales pesados. Ya sé, licenciado. Respecto a las formas de medición que ustedes tienen, ¿verdad? Juan, ¿hay varios métodos? Si nos pudiera hablar de ellos. Bueno, las metodologías nuestras son con equipos que muestran a un volumen de 5 litros por minuto o 16 litros por minuto, lo tienen que colocar 24 horas y ellos van a tomar una muestra del aire, van a hacer pasar una cantidad de aire por un filtro y ahí pues yo puedo determinar por un método gravimétrico la concentración de, porque tengo el volumen de aire muestrado, puedo determinar la concentración de ese contaminante. Para dióxido de nitrógeno y de óxido de azufre pues son metodologías diferentes porque se tienen que determinar espectrofotométricamente después de tener la muestra porque se hace, se burbujea aire en una solución que va a atrapar ese contaminante y luego lo tenemos que analizar en el laboratorio. Por eso es que les decía que no puedo dar datos en tiempo real porque nosotros hacemos muestreos de 24 horas y damos un dato de cómo estuvo la contaminación en el día de muestreo. Pero como, ¿para qué sirve esto? Vuelvo a recalcar, sirve para saber cómo está la contaminación en un tiempo y así poder tomar decisiones y acciones encaminadas a bajar la concentración de estos contaminantes. Licenciado, otra pregunta, hemos visto una escala de colores que son del índice de la calidad del aire. ¿Qué nos podría decir al respecto? Bueno, como les había explicado el ICA, el índice de calidad del aire que está relacionado con estos colores y bueno, dependiendo de la concentración que tiene el contaminante, así va a caer en ese rango y así va a ser el color que nos va a tirar. Pues es lo que habíamos hablado, el que va desde el amarillo hasta el marrón dependiendo de cómo esté el índice en relación a la concentración. El índice de calidad del aire depende de la concentración del contaminante. Así es como funciona, ¿verdad? No al revés, o sea, no el índice me va a decir, o sea, mi contaminante no depende del índice. Si no tengo un dato de concentración de un contaminante no puedo calcular el índice. Pero sí es importante que estos índices porque me dan una alerta. Si tuviéramos un sistema en toda la capital con monitores de bajo costo que nos estén tirando alertas, creo que todos tendríamos más información de si podemos o no salir a caminar, hacer ejercicio o cómo, o incluso las autoridades poder desviar tráfico en algún momento o poder tener una alerta temprana en algún lado porque es seguro de que se van a empezar a ver ahorita problemas en personas con asma o personas que no tienen, de repente van a empezar a tener problemas respiratorios, infecciones en los ojos, eso es consecuencia de la contaminación. ¿Con un color amarillo podríamos estar tranquilos o es de preocuparnos o en qué momento deberíamos de preocuparnos? Un color amarillo es moderado, ahí pues digamos que no está tan, no está mal el índice de calidad. Ya podríamos empezar a preocuparnos del naranja que es dañino a la salud para grupos sensibles en adelante. El amarillo o verde pues ahí estamos bien. ¿Algunas aplicaciones o métodos como nosotros mismos podamos estar vigilando cómo está el aire que nos pudiera proporcionar usted aparte de con red? ¿Que nosotros mismos podamos hacer? ¿Que podamos ver o dónde consultar? Bueno, las aplicaciones que les había mencionado verdad que son realmente todas van a caer a los mismos monitores de bajo costo a los que están generando ahorita información que hay gente personas particulares que ya están enlazados a eso como empresas? Sí, está el Weather Channel está el Air Visual que es una aplicación está a mí me compartieron otra no me acuerdo ahorita pero sí hay ahorita varias que podrían darnos un dato ahora nosotros mismos ¿Cómo podemos hacerlo? De repente si se tiene la capacidad económica comprar nuestro monitor de bajo costo y enlazarlo a una red y nosotros mismos con responsabilidad ir ampliando esa red pero realmente no es creo yo de que los proyectos deberían ir encaminados por ejemplo liderados por municipalidades por el Ministerio de Ambiente o por nosotros mismos la universidad ¿verdad? de crear esa red esa red debería estar en todo el país no solamente empezar por algún lado que es la capital que es lo que está más contaminado pero hay departamentos como Quetzaltenango por ejemplo Cuguetenango que también ya tienen concentraciones de contaminantes altas porque ya también están ya son ciudades que han ya tienen mucho tráfico vehicular y eso pues genera contaminación hay alguna industria también y también están muy expuestas a este tipo de fenómenos como los incendios forestales o o las actividades volcánicas ¿verdad? De acuerdo licenciado le agradecemos el espacio le agradecemos su tiempo y le agradecemos la información en este momento pues en que estamos preocupados nosotros por las condiciones del aire y pues nada más si usted quisiera dar algún alguna recomendación general a quienes a los radioescuchas si muchas gracias bueno yo he recomendado primero pues no entrar en pánico porque creo que eso nos hace actuar de una forma un poco digamos sin pensar pero si es importante protegernos si tenemos personas adultos mayores en casa pues si no es necesario que estén saliendo que no salgan y mantener puertas y ventanas cerradas como había dicho existen ahora algunos purificadores de aire no son baratos realmente pero pues si a veces hay que invertir para la salud verdad porque si como les digo si tenemos personas adultas o niños con asma y queremos tener en la casa un ambiente un poco más limpio pues estos nos pueden ayudar porque traen algunos filtros y estos hacen pasar el aire y lo vuelven a sacar pero el aire lo filtran lo purifican y sacan aire un poco más limpio pues son medidas que sí se pueden hacer que son medidas que nos van a ayudar pero si tenemos que andar en la calle trabajando estudiando haciendo nuestras actividades pues en la medida de lo posible protegernos si se puede estar mejor en lugares cerrados en la oficina cerrar ventanas si se tiene aire acondicionado pues ahí con el aire acondicionado mejor eso serían las recomendaciones para las personas que están aledañas al al basurero donde está ocurriendo el incendio pues ellos lo mismo van a tener puertas y ventanas cerradas a veces pues se recomienda incluso en la parte de abajo de las puertas ahí se puede poner una toalla húmeda para que retenga más por las noches o por las tardes ¿verdad? que es cuando a veces se está llegando la contaminación pero pues eso sería ¿verdad? porque lo ideal es decirle a la gente bueno mire si puede muéverse de ahí pero no es lo común para todos así que en la medida de lo posible tratar de protegernos cada uno si van a salir a la tienda porque tienen que salir pues si ahí si es la mascarilla lo que les decía un mandado rápido ¿verdad? pero no porque tengo la mascarilla yo ya estoy protegido pero si para salir ahí ya no me expongo menos nada más eso sería de acuerdo muchas gracias por la atención y esperamos que tengan un feliz día gracias licenciada esto fue Somos Más Que Medicina un gusto contar con su audiencia la medicina es una disciplina en la que se aprende y se enseña en cada paso a lo largo de la vida lo que no es sinónimo de ciencia sino de sabiduría y esa sabiduría la pusimos en práctica en un espacio que va más allá de la médica Somos Más Que Medicina tu espacio seguro un programa que presenta el arte y cultura promoción de la salud prevención de la enfermedad historia de la medicina desde otra perspectiva Somos Más Que Medicina tu espacio seguro porque la medicina sigue siendo un arte hasta la próxima